El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Tú sabes que un cirujano en Boston, en Boston Medical, fue multado por salir de la sala de operaciones para comer en su carro y se quedó dormido No Y se perdió el procedimiento El doctor Tony Tanuri, jefe de cirugía de la columna, fue reprendido por los reguladores estatales y multado con 5 mil dólares Un veterano jefe de cirugía de columna en el Boston Medical Center, pues, le pasó esto Salió del quirófano antes del inicio de una cirugía de tobillo de emergencia para ir a comer a su automóvil, que estaba parado fuera Se quedó dormido y se perdió el procedimiento Él tiene 54 años, se admitió que despertó en su carro esa noche de noviembre de 2016 Llamó al hospital universitario y le dijeron que un jefe residente había realizado la operación que se suponía que debía él supervisar ¿Cómo salió todo? Una orden de consentimiento emitida el lunes por la Junta de Registro de Medicina En un fallo reciente, la Junta Estatal del Estado de Massachusetts Concluyó que el médico, quien era cirujano a cargo de la emergencia de trauma ortopédico esa noche Había escoltado al paciente con el residente al quirófano Había participado en una conducta que socava a la confianza del público en la integridad de la profesión médica Dice esto Pero tú sabes que eso, cuando yo era asistente de cirujano No me digas Pasaba mucho en los hospitales cuando los Los que ponen anestesia, los anestesios empezaban a poner anestesia Los médicos salían a veces en jugo, una barra, una cosa Un cafecito Ya te ha dormido el tipo Ok, vamos a esperar Pero yo te voy a decir una cosa Gracias a Dios Que ese hombre se quedó durmiendo en el carro y no se puso a operar Porque si él andaba con ese sueño que fue capaz de dormirse así A ese nivel, sí, señores Lo mejor que pasó fue Y no es fácil, tengo una cirugía de 3, 4 horas Claro que no Entonces de eso queremos hablar aquí en el ritmo de la mañana Esa negligencia médica de la que tú fuiste víctima ¿Qué fue eso que te pasó? Tu médico se descuidó, que fue lo que hizo Te dio un medicamento que no era Como le pasó a una persona que yo conozco Que el medicamento era para controlar la presión alta Te dieron para la presión baja, ya tú sabes, ¿verdad? Se la bajó o se la subió Bueno Todo lo contrario Le dieron la que no era Así se muere Tú sabes qué me pasó a mí Hace muchísimos años Yo tuve un problema de vesícula Entonces yo fui a un médico que estaba cerca de donde yo vivo Porque era el más cómodo Entonces ese médico me mandó a hacer una No anales No, una sonografía Él ve la vesícula inflamada Y oye lo que él me dice Oye, yo te voy a poner este tratamiento Y una dieta Para que tú lo hagas por aquí cantidad de tiempo Pero Anda con la sonografía en tu cartera Porque en cualquier momento se te puede explotar la vesícula Yo que no soy médico Si estamos hablando de aviones, ok, yo lo puedo discutir Pero como yo no soy médico Yo andaba con mi sonografía para arriba y para abajo Por si se explotaba la vesícula Y tú no buscaste una segunda opinión Después yo tengo un muy buen amigo Con el que viví muchísimo romo Carlos Cueto Mujer, el mejor gastro de este país Él lo oye el programa Ese es mi gastro Ah, bueno Pues ya tú sabes Él es más gordo y feo Pero es más buena gente que el diablo Sí Bueno, pues cuando yo voy a donde Mujer Y le digo eso Es que yo no puedo creer De nada que él te dijera eso Tú sabes que a mi mamá La operaron de apendicitis De emergencia Porque yo la llevé a un médico Y el médico decía que eso era un dolor de estómago Y la mamá le daba analgésico Y por suerte que siempre hay un familiar Entremetido A una Una prima Dijo Eso no es un dolor de estómago Y le internan en toda la vaina Sabe como 19 años de eso No, 17 Y cuando fuimos a buscar la segunda opinión A otro hospital No me la querían dar Fue yo Fue a A cojones Que me la llevé yo de la clínica Cuando la llevé a otro hospital Fue no duró ni media hora en emergencia Fue de emergencia que lo operaron Sí Se le había explotado ya la vesícula A mí no me llegó a explotar Él casi se mueve Yo, tú sabes La doctora de Santos Que es la ¿Cuál es esa? Dice la doctora de Santos Dura Dura La más dura Que cuando reside en Estados Unidos Va a ser Lyselaida Santos Sí Se va a quitar la vaina No, Lyselaida no lo permita ¿Viste? ¿Es la ley? ¿Es la ley? No es el que yo quiero, ¿no? ¿Es la ley? No, tú sabes Eso está demasiado flexible Ahora no es ninguna ley La ley No, doña Mi primo Charisse Tuvo que quitar la almohadra Porque quiso No Porque quiso No cabe la vaina ¿Es la ley? Bueno, yo la consulto Y el único problema es que ella me dice Ve donde un especialista Claro Me duele la cabeza Ve donde un especialista Vamos, vamos a En ese médico general Pero cuando Si ella algún día me dice Ven para chequearte Yo sé que la cosa está mala Porque mientras ella me está diciendo Ve donde un especialista Ah, es una cosa Pero si me dice Ven Este cirujano Se quedó dormido Antes de una operación En el Boston Medical Center Hace un par de años Y fue multado Con cinco mil dólares Y reprendido Por la Junta Médica Del estado de Massachusetts Es una negligencia Obviamente Y en el caso De tuyo Esa negligencia médica De la que tú fuiste Víctima El fondo más Abajo de su cigarro Dale buenos días Buenos días Buenos días, chico Buenos días, cariño Bueno Yo hace unos años Me detectaron una hernia Umbilical Y bueno El doctor Me preparó Para operarme todo No sé quién puso Cirugía mayor Y la neta Que me pusieron Para una cirugía mayor Ahí Era una operación De operarme Para mi casa No para hacer Era anestesia local Sí Yo duré hasta Hasta las 12 de la noche Anestesiada Desde las 8 de la mañana Con un pase Vomitando Sí Porque uno vomita Que no se ha anestesia Y mi esposo Fue el hijo del doctor Pero ella todavía Estaba anestesiada Que lo que pasa Cuando él fue Que chequeo Dijo Ay mi madre De modo doctor O sea Yo no pagué Un centavo Pero por un chin Me voy Por un chin Exactamente ¿A qué precio? Sí Vamos a la línea Buenos días Dale Dale Buenos días Buenos días Yo me Los baloncitos No hacemos La circuncisión Y el doctor Me mandó a limpiar Con alcohol Por dos semanas Cuando era Por una crema Con alcohol Alcohol Sí La herida Pero usted satanás Eso es con una crema Hablamos de Negligencia médica De la que tú fuiste Víctima A los dos meses Cumplidos de Noah Mi muchachito Hubo que operarlo De una hernia En la ingle 26 de diciembre De aquel año De hace 6 años Y Se le opera El doctor Lo opera Pero él sale De quirófano Y hace unos picos Febriles muy altos Unas fiebres muy altas Y llega una doctora Que nunca voy a olvidar Ni su nombre Ni su cara Apellido de la cruz Y desde que entra A la habitación Me dice A mí no me gusta La mirada que tiene El niño Digo Pero el niño Está durmiendo No porque tiene fiebre Hacerle el cuento Más corto Entre ella Y un conglomerado De doctores De un centro médico Que está En la Gómez Para no decir el nombre Le hicieron un punzor lumbar O sea Le metieron una aguja Grandísima Por la espalda A mi hijo Y diagnosticaron De manera errada Sabiendo ello Que era mentira Meningitis Y dijeron Que tenía que durar 14 días De tratamiento Interno El niño Ahí Cuarto Cuarto Que querían Van donde la mamá La mamá Está sola Con el niño Y le dice Mira adiós positivo Y se va Yo no estaba ahí La muchacha Me llama La mamá del niño Vuelto un mal de lágrimas Con el niño De brazo Recién operado Con un hoyo En la espalda Y yo llegué Al otro día Cruzado Yo quiero a fulana A tal doctor A quien era A quien fue mi pediatra Josefina Antoine Mi mamá Óyeme Y el niño resultó Que era una alergia Al catéter Que tenía Y yo tuve que pagar El punzor lumbar Tuve que pagar Los doctores que fueron A chequearlo Entre ellas El apellido de la cruz Y yo tuve que pagar Todo eso Y era Alergia Al catéter Que tenía el niño Y me lo quería meter 14 días De tratamiento Para meningitis No teniéndola 843 Estamos hablando De esa Negligencia Me diga Que tú fuiste Victima Buenos días Aló Buenas Dale El enero 2021 Voy donde el urólogo Me dice Que sufro de los riñones Que yo estoy de operar Que me van a meter A un tratamiento Súper caro Todo bien Perfecto Le digo Doctor Si estoy de operar No, no, no Con eso Todo bien Pero veo Que yo me estoy Sintiendo peor Cada día Pues cuando digo Yo no Yo voy a cambiar De urólogo Voy por mi primera Cirugía Me falta otra Y por ahí vamos Gracias al doctor Que me dijo Que no hay en esto Eso es una Y otra fue Que me dijo Que me tenían Que operar a láser Cuando me dice Uno Dice No, no Tú no vas a láser Digo yo Déjame seguir Buscando una segunda opinión Me dice Quien fue el doctor Que tú vas con láser Porque donde está Esa piedra Se pueden perforar Un piñón A mí me iban A perforar un piñón Y ya ustedes Saben por donde yo voy Ya por una segunda Coño Estamos hablando A propósito de este médico En Boston, Massachusetts Boston, Massachusetts Tenía que operar Un tígare De un tobillo De emergencia Fue Se comió un loculo De costillita Que tenía en el carro Vio un refresco rojo Que tenía ahí también Y se le metió ese sueño Le dio sueño Y quedó dormido Hasta la noche Una pavita Gracias Dios Después de la noche Ven acá Y yo no quiero Nacer un día ahorita Hoy no terminaba El paciente Como un así guapo Me dormí en la sala De una villa Que estaba yo Y me dicen Vámonos Y yo no me voy Entre sueños Yo no sé cuento Y no ha dicho tu madre Haga su vida Yo no quiero aquí Yo no quedo aquí Pero que no es aquí Yo fui a una evaluación Para no tener más hijos Donde una ginecóloga Trato con eso Esto es una cirugía Relativamente sencilla Cuando después Que entro al quirófano Ella en la consulta Me recomienda Bueno tú necesitas Un trabajito Por ahí abajo Estético O algo así Digo yo bueno Bueno ok Incluyalo Cuando yo salgo De cirugía Para hacerle El cuento corto Ella no me operó Para tener más hijos Ella solo hizo El trabajo estético Y yo quedé Preñada de nuevo Pueda tu día Ay dios mío ¿Qué edad tiene el error? No no tuve No tuve Me tuve que someter Luego Un año y medio Después A la cirugía inicial Que yo necesitaba ¿Y cuál fue Pero esa vagina Hermosa Me imagino Por lo menos Con la coca bonita Con la coca bonita Maña fue Ya Ya A te la hacen ya Porque Cuca Tú si te la ha dado Buenos días Buen día Hola mi amor Yo consulté Una ginecóloga También Las ginecólogas Son Una belleza Porque Ella me Yo tengo Vario poliquístico Yo sufro Un de eso Y la primera Ginecóloga Que me lo diagnosticó Me dijo No eso no es nada Tú puedes vivir con eso Y eso no te va a pasar nada Pues les cuento Que yo perdí Un ovario Por esa mala práctica Y cuando yo iba Donde ella Lo que ella me decía Era no Que lo que pasa Es que aquí te da la menstruación Con mucho dolor 847 Buenos días Baja radio Si tú puedes Si si mi hermano Ya lo pagué Mira A mi mamá No pasó lo siguiente A mi mamá Eh La llevamos A un Ortopeda Porque Ella decía Que tenía La La rodilla floja El tipo dijo Mira hay que operar La de emergencia De la rodilla Se fue A hacer El El estudio Para hacer La próstata Y todo Un curioso Me dice Mira Lleva a tu mamá A ver Si A otro piñón Donde el doctor Fulano Mi hermano Mi mamá Lo que tiene El problema Es la columna Y se le refleja En toda la rodilla Si hubiesen operado La rodilla Tuviera Peor No 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 caminar Si exacto Que maldito Ustedes saben Que a papi Lo operaron Hace unos meses Y después De como de 5 opiniones Yo llamé al mío Yo llamé A Santillet No si yo te Si yo te cuento Lo de papi Rubén dime Dedícame 5 minutos Te llamo ahora Pum me llamó 5 minutos Eso es Dale para allá Cuando él me dio El go Vamos a operar Bueno pues Hay que tener cuenta Si Y yo digo Como le pasó Yo contaba La historia Ayer en twitter De un conocido En el hospital Que llevó a su mamá Tuvo una caída En ese hospital Y hace muchos años Un amigo dijo A mi me da miedo Y no es peor Que ninguno De los médicos Que sientan mal Pero lo dijo Un amigo hace Como 9 años Atrás Lo escribió En twitter Dijo Me da miedo La generación De médicos Que va subiendo Porque pareciera Como si no le importara Mucho la medicina Hay que pedirle a Dios No caer en manos De ellos Porque Dan la impresión De que van a ser Descuidados Como profesionales Decía mi amigo Hace 9 años Bueno pues Le tocó a esta señora Llevarla a este hospital Esta señora Tuvo una caída Y en el hospital El médico le dijo No no Ella decía Ella Comentaba que tenía un dolor Un dolor muy fuerte Y el hijo le decía Parece ser que ella Tiene una fractura Y el médico le dijo No ella no tiene ninguna fractura Y la mandó para su casa El dolor continuó El problema siguió agravando Y cuando la sacó Y la llevó a otro sitio Las complicaciones que le trajo La fractura que si tenía Le terminó costando la vida A la señora Wow Y hoy no aparece el médico Que le dijo Que se fuera para su casa Que ella no tenía nada Entonces uno siempre Tiene que buscar Una segunda opinión Sobre todo en cuestiones Que son ya así Tan Tan delicadas Como fracturas Operaciones Cuestiones que son Graves Siempre es bueno Buscar una segunda opinión Porque usted no sabe Si el médico Que le está tocando Usted es el médico Que de verdad Es apegado a todo A toda la profesionalidad O es el médico vago Que si son médicos A Por YouTube O por YouTube O porque le tocó Y que no cumple Con los más mínimos Requisitos De las buenas prácticas médicas Es bueno hacerlo Porque también uno Tiene esa responsabilidad Claro Sí Independientemente De que usted confíe En el médico Cuando son cuestiones graves Bueno de que usted Busque una segunda opinión Y que no se descuide Y que se lleven del instinto Si no te cuadra Aún sea tu médico De cabecera Y de tu confianza Busca otra Una segunda opinión Son las ocho cincuenta De ese ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app 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 Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano Domingo noventa y seis Domingo noventa y seis H-I-M-S Domingo noventa y seis Domingo noventa y seis